La conexión con la sabiduría del universo está en tus manos. Horóscopos, Zen Sui y consejos astrológicos en vivo. Sincroniza tu vida con la energía del universo a tu favor en plena abundancia para ti. Mística con Fernanda Islas. Mística es la mejor. Mística es la mejor. Y te sacó lo mejor de ti. Lo mejor de mí, te lo juro. Sí, ya escuché la llamada. Ya intercambiamos. Pero ¿sabes qué? Hoy vamos a continuar con las entrevistas porque hoy, morrilla, hoy. ¿Qué pasó, Fer? Hoy qué sorpresa me tienes para marear como siempre que nunca me avisas. Hoy te voy a hacer recordar algunas de las épocas de tu pasado. Así que veamos un místico día de qué será. ¡Vámonos! Hoy es un místico día para tener invitados en cabina. Y también de Rafael, por supuesto. Pero ese no lo tenemos de invitado. Ese estará hoy en la noche, pero en otro lugar. Sí, hoy va a estar aquí en Mérida, Rafael. Pero bueno, ese no es el tema, morrilla. Porque siempre haces que uno agarre monte. Ay, Dios mío. ¿Ya ves por qué luego? ¿Ya ves por qué luego las dejan? Déjame presentar a mis invitados. Hoy están en cabina los voxtuberos. Aquí están, chicos. ¡Qué emoción! ¡Nombre, con ese ánimo! Son otros que también están acostumbrados a levantarse bien temprano por lo que vemos. Se nota, se nota. Chambiano desde temprano. Se nota la producción desde temprano. Oye, morrilla, yo no sabía que tuviste tus que veres con uno de ellos. ¡Óyeme! En el pasado. Y lo escucha y se sonríe. Mira nada más. Hasta me acuerdo. No más me acuerdo. Bueno, pues quédese con nosotros porque hoy le ofrecemos un programa y usted dirá, ¿y estos qué son? ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? Nosotros sabemos quiénes son. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Bueno, que no sabes ni quién eres y hoy te vamos a decir la neta del planeta. Literal, la neta del planeta. Pero querían venir al programa de mística, pero querían. No sé si debemos estar más nerviosas nosotros porque ustedes nos botan en o ustedes por lo que les vamos a decir. Ve, dice, no va a pasar nada. Nosotros, nosotros. A ver, pero... Vamos a ver de qué cuero sale más correa. Ah, no. No me tientes. Yo respeto a la señorita. Ay, no le digas así a la morrilla. Señor, que me ha costado trabajo conservarlo. Se ofende. Bueno, pero primero preséntense, como la gente decente, preséntense. ¿Qué onda? Yo soy Fer de VoxTuberos y aquí con mi compadre. Como la gente decente, dijeron. Hola, buenos días, radioescuchas. Nosotros somos los VoxTuberos, yo soy Sich y mi compañero Fernando. Nos da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. ¿Y sabes qué, morrilla? Eh. No los invitamos para que hagan un video ni nada. No. Los invitamos para sacarle sus trapitos al sol. Eso es bueno. Es bonito, de verdad. Porque, ¿sabes qué? Se la pasan evidenciando a todo mundo. No, no sabían a lo que se tenían cuando aceptaron la invitación de venir acá. ¡Ahora más! ¿Para qué se ofrecen? No se ofrecieron. ¿Para qué se ofrecen? Decían, te lo juro. No saben, no saben lo que dijeron a la aceptar la invitación. No los asustes. Mira nada más cómo los tienes todos temblorosos. ¿Verdad? Brittany. ¿Qué pasa cuando te leen cartas? Ay. Chupaste, paro. A ver, Brittany. Brittany, pase usted también, por favor. Salude a los VoxTuberos. Ya que está usted aquí. No, es que desde allá no se te escucha. No, no la deja guavir. Allí, al micrófono. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es? Díbelo todo. No les estés mostrando tu mejor cara. No, sí es la mejor que tengo. Que aprovechen. Es la que no te pierdas. Es la que no te pierdas desde temprano. Y muy bonita, por cierto. Es muy bonita ahorita. Gracias, gracias, gracias. Está ganando de hacer los cachetitos. Nada, nada, nada. Lo cobro, lo cobro. Bueno. Este es un horario infantil y familiar. Por favor, por favor. Sus negocios. Morrilla, tienes razón. Ella, ella hace que agarre. Qué horror. Pero bueno. Yo no he dicho nada. Ay, Dios mío. Antes de que esto se ponga más complicado, ¿qué te parece si nos vamos directamente con los horóscopos? ¿Ya lo sabe usted? No, vamos hoy a horóscopos. En cierto, vámonos a horóscopos. ¿Qué signos son? Espérame, espérame. ¿Qué signos son? Cáncer. Yo soy Aries. Ahí está. Ahí está. ¿Y tú, Brittany? No hay ni cómo librarse de ellos. Pero bueno, vámonos a los horóscopos. Conoce lo que el destino tiene para ti. En mística. En mística. Con los horóscopos de Fernanda Islas. En la mejor. Ha llegado el momento de enterarnos de cómo están los astros y las estrellas. Expectados para todos y cada uno de los signos del Zodíaco. Y por supuesto, la primera parte viene con todos aquellos que están aquí en la cabina en este momento. Ahí no más. Ahí no más para ver. Vámonos directamente con Aries. ¿Quién dijo que era Aries? Yo. Per. Ok. La energía que se conjuga en tu panorama astral te lleva a cuestionarte ampliamente si lo que has estado realizando en los últimos tiempos en lo laboral y lo económico es lo que quieres. Quizás empieces a pensar si estás a gusto o no con tu forma de llevar tu vida en este momento. Este es un gran tiempo para iniciar un cambio si así lo estás deseando, pero debes de dar pasos firmes para conseguirlo. Asegúrate de tener bajo control cada decisión que vayas tomando en el trayecto del camino. Tauro. Si una persona recientemente ha querido estar demasiado tiempo junto a ti y esto empieza a molestarse, a molestarte, díselo abiertamente, pero de forma tranquila, pues no estás en el tiempo para aguantar aquello que no deseas. En tu vida romántica están empezando a concretarse algunos planes que habías propuesto y estos se habían pospuesto y que recientemente has retomado. Ponle el 100% de tu esfuerzo y recibirás aquello que estás esperando. ¡Géminis! ¡Géminis! Y hoy por partida doble, ¡Géminis! No te dejes llevar por la inercia y la inactividad. Has luchado mucho para conseguir lo que ahora tienes, tanto en tu vida amorosa como en lo laboral. Este no es un buen momento para descansar o bajar la guardia. La luna en un signo de tierra crea un panorama sui generis que podría llevarte a concretar fácilmente lo que estás trabajando. Actívate y vence esa tendencia a postergar lo antes posible para evitar que sea demasiado tarde cuando te des cuenta que tenías que haberte movido. ¡Géminis! ¡Cáncer! Aprovecha la mañana para realizar todos los pendientes que tienes agendados y de esa forma poder tener un poco más de tiempo para ti mismo por la tarde. Ahora comienzas a sentir cansancio por aquellas cosas que hace tiempo atrás has querido arreglar con tu pareja o con la persona que te interesa, pero no encuentras el punto de negociación. Cuida tu alimentación y procura consumir alimentos que te hagan sentir más ligero y sin complicaciones. Leo, la gente te ve como un modelo a seguir, por ello debes darte cuenta cuál es la imagen que estás proyectando. Afortunadamente, la presencia de tu regente del Sol en compañía del planeta Venus están creando un afinado sentido estético que te permitirá sacar más partido de los atributos naturales. No descuides tus finanzas porque el aspecto que te lleva a gastar más dinero de lo presupuestado también es el que te saca de quicio. Virgo, las sorpresas serán la orden del día, así que guarda con calma porque te llegarán noticias que te sorprendan y si tomas todo demasiado a pecho podrías dejarte llevar y no ver las cosas objetivamente. En el panorama laboral comienzas a ver los frutos de tu trabajo y llegarán ofertas que son muy benéficas para ti. Recuerda ser diplomático, pero al mismo tiempo habla con tus superiores para evitar cualquier tipo de malentendido. Nos vamos con música, morrilla. Mientras tanto, recuerda, están aquí los box tuberos y hoy se van a bacalear. Ah no, se van a cotorrear a la morrilla. Mística en la mejor. Las estrellas y los astros en Mística, Mística, traen para ti los consejos de astrología, de Fernanda Islas, en la mejor. Bueno, morrilla, vamos a empezar por contar la historia que tú tienes con uno de ellos y la historia que yo tengo con otro de ellos. No me mires así, morrilla, es la parte que sí se puede contar. ¿Qué historia? Primero, déjame platicarte que yo a Fer lo conozco desde hace aproximadamente como 10 años. Era un puberto entonces. ¿Quién? A Fer, a Fernando. Y una de las cosas que poca gente sabe es que este famoso box tubero, digo porque son famosos, ¿eh? Oigan chicos, de verdad que iniciaron esto como jugando, ¿verdad? Pues puede ser que sí empezamos como jugando porque había muchas cosas que no tomábamos en cuenta. Pero pues siempre ha habido un plan. Hay tres momentos que yo recuerdo de los box tuberos. Las ladies, fancy. Las ladies, exactamente, la lady de... Híjole, esa fancy. La lady fancy. Otro momento que fue muy famoso de ustedes fue cuando se metieron a hacer una entrevista que solo a ustedes se les ocurre. Sí, con los maleantes. Pero un saludo para los maleantes. Que aprovechen lo que nos robaron, ¿verdad? Para comprar cosas bonitas. O sea, los agarraron de verdad de ingenuos. Y, por supuesto, el último trancazo que acaban de pegar en la combi. Ah, sí, claro, por supuesto. Pero... A Lupita. ¿Quién es Lupita? Lupita, la lady combi. Ah. Ah. Ah, y a Bob, y a Bob y el tontuelo que le pusieron los cuernos. Oye, pero aquí lo más impresionante de ese video no fue nada más que se hizo viral, porque eso como que ustedes ya están acostumbrados, sino la manera como se llevaron a los medios de comunicación al baile. O sea, muchísima gente de los medios de comunicación lo replicó como si fuera cierto. O sea, no sabían que ustedes se dedicaban a cotorrear a la gente a través de su canal. Y fíjate, eso es para que te des una idea de qué tan mal están algunos medios, ¿no? Que no se meten a investigar. Y aquí mi maestra te lo puede decir. Porque eres mi maestra. Esa es la otra historia. Eso es más profundo, nene. Esa es la historia oculta que la gente no sabe. Eso es más profundo, pues yo no lo he medido. Tú le diste clases a... Eso dice. Sik. Eso dice. Sich. Sich. La gente, ella me pasaba. Era que te pasaba, ella me decía, maestro, por favor. Yo pensé que eras más joven, morrilla. Óyeme. Sí, pues qué. Bendita sea la vida y las cremas. Yo apenas el año pasado terminé mi carrera. Tampoco ha pasado mucho tiempo. Sí, pero primero me dijiste que habías sido tu compañera de clases. No, no, no de clases. De escuela. De escuela, qué diferente. Pero iba más o menos a la par. No. No, más o menos. La morrilla es un poquito más veterana. Era un poquito más veterana. Como un año nomás. A ver, todo el mundo sabe que tú naciste en 1985. Claro. Y no es un misterio para nadie. No, gracias a ti. Sí, cómo no, con mucha cosa, como todos los días, que te tendrías que empezar a recordarlo. Y bueno, él nació en 1988, o sea, solo se llevan tres años de diferencia. ¿Cómo es posible que tú hayas sido su maestra? Cuéntame. No lo sé. También yo me lo pregunto, ¿cómo es posible? No, no sé. Casualidades de la vida del destino, no sé. Oye, Fer, ¿no lo conocías? No. Bueno, nada más de nombre. No tenía el gusto de conocerlo en persona. Fíjate que Fer fue el primero que nos manejó el community manager cuando empezamos en redes sociales. ¿Hace cuántos años fue esto, Fer? Como dos años. Dos, tres años. No más, un poquito más. Ya tienes un rato con los VoxTuberos. ¿Cuánto tiempo tienen con los VoxTuberos? Nueve meses. Diez meses. Ah, diez meses apenas. O sea, son recientes. Como para que ya todo el mundo los conozca. Pero con ustedes pasa algo muy curioso, ¿no? O los aman o los... O no los aman. Pues casi todos los aman, quiero pensar. Sí, sí. Quiero pensar. ¿No? No, sí. Yo creo que sí, todos los aman. Bastante. Yo no conozco. Yo es que yo no conozco a alguien que diga, ah, ellos no pueden pasar. O sea, no sé. Ah, bueno, no. Que no puedan pasar es otra cosa. Pero tienen una forma muy particular, un humor un poco ácido, ¿no? Para hacer las cosas. Puede ser el humor de las personas normales, ¿no? ¿Para qué vamos a posar? No. Nosotros somos el humor de las personas cualquiera, como la morrilla. Claro, claro. Bueno, tu café, yo no te conozco. Yo puedo ser un poquito más ácida todavía. Y no es cualquiera. Bueno, como yo no te conozco y tú no me conoces, vamos a empezar contigo, si te parece bien. Vale. Bueno, está bien. Según los datos que a mí me dieron, vamos a checarlos, tú te llamas Carlos. Eso no lo sabe mucha gente, pero sí me llamo Carlos. Pues en este programa van a saber hasta lo que no sabían de ti. Y naciste un 8 de julio de 1988 a las 10.45 de la noche. Ajá. ¿Es correcto? Correcto. Eso dijo mi mamá. Eso dijo tu mamá. Yo no me acuerdo. No, pues no, ella sí se debe acordar. No, no, no. Valde te parió. Tienes el sol en el signo de cáncer y tienes tu ascendente en el signo de... Eso sí no lo sé. Pisis. Pisis. Es un pisis. ¿Pero por qué le dice así? Ay, porque los pisis. ¿A dónde irán? ¿Qué pasó? No entiendo ni madre. No te preocupes, ahorita vas a entender. Bueno, como eres un signo de cáncer, tú eres... Tu planeta regente es la luna y eso hace que tú tengas varios cambios de humor conforme Entonces tienes una energía, de repente estás con todas las pilas y eres una persona que vas con todo el empuje y hay otros días que dices, no, hoy no cuentes conmigo, es más, ni se te localiza, te marcan por teléfono, te empiezan a estar buscando y tú simple y sencillamente no apareces. ¿Quién sabe en qué agujero estás metido? Literal. Pues hace mucho tiempo que mi sol está en ese espacio. Desde que naciste, rey. Por otro lado, eres una persona muy tímida. Es callado, tímido. Sí, es una persona que le gusta sobresalir, pero le gusta destacar de una forma diferente a lo que normalmente marcan los estándares sociales. Tú eres confrontativo en muchos aspectos, pero... Es pintista. Soy pintista. ¿Verdad? Sí, soy. ¿Tienes mucho apego, cuando quieres tienes mucho apego a tus seres queridos? Es que los quiero, los quiero. Cuando quieren. Sí, cuando quieres, quieres. Para enamorarte buscas estabilidad, protección y te gustan las personas que te controlen. Ah, eso sí, la neta, para qué decirte que no, que me maltraten. A mí me gusta. Sin embargo, fíjate, si tú llegases a ser papá en algún momento, tú vas a ser el papá que cambie pañales, que traiga el chamaco ahí en la mochila y que de alguna manera pues siempre vas a estar queriendo tener a tus hijos muy cerca. Tú tuviste algunos problemas con la figura materna principalmente. ¿Tienes una mamá que es muy dominante? Sí, tengo una mamá que es dominante. Las otras son tus mamacitas. No sé si es dominante, pero pues yo la amo, la amo como es. No, no, espérate, espérate. O sea, ¿qué hay que hablar? Dijiste que venías a hablar de realidades. Es que no sé si... Bueno, sí es dominante, sí es dominante. O sea, ¿te traía cortito? Pues no tanto así, pero sí como que ahí influía mucho en de... Oye, chamaco, tú qué onda, tienes que ser así chido como yo. ¿A qué se dedica tu mami? Es a gente de ventas. Y ella siempre ha sido muy movida. Ah, sí, siempre, siempre, siempre. Y ella ha sido tu ejemplo. Bueno, tienes una gran necesidad de sentirte a gusto con el grupo al que perteneces. No te gusta estar en lugares donde sientas que te estén criticando. Y normalmente sueles ser al principio muy tímido. Vas ganando confianza poco a poco, pero una vez que la agarras, Dios mío, que te paren. Pues mira, Fer, si me permites comentarte. Tienes razón, al principio, por ahí de las épocas secundariencias, Sí, era así, como que quiero estar bien con el grupo. Pero ahorita ya me vale que me critiquen. Te lo juro, te lo juro por Dios. No, no sé. Ya, 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 dije en él, pues yo soy yo ya. Tienes un buen balance, fíjate. Esto es algo muy positivo porque el sol está en sextil con tu luna. Esto quiere decir que tienes un buen balance entre lo que es tu ego y tus emociones. O sea, que no tratas de sobresalir encima de los demás. No utilizas a la gente para sobresalir. Pero de alguna manera, de alguna manera, sí te gusta que la gente sea cálida y delicada contigo. Y cuando alguien no te agrada, se lo dices directamente. Eres demasiado sincero a veces en tus apreciaciones. Lo cual va a hacer que tengas gente que te quiere y gente que no te quiere. Ahí va, sí, sí, la neta sí. Pero se los digo, se los digo de una vez. Sí se los digo, pero delicadamente. Tampoco, sí directo, pero delicadamente. Oye, papito, va a irle calmando a tus, va a irle bajando a tus rayitas porque la neta ya me estás colmando. O te ausentas. Ajá, exactamente. O sea, te evades por ahí. Tienes habilidad para solucionar problemas de forma pacífica. Tú siempre estás tratando de mediar cuando otros dos están queriendo agarrar de la greña. Eres una persona pacifista, pero también tienes la luna en el signo de Tauro. Pero esto quiere decir que eres una persona muy firme cuando decides algo. Es muy difícil de convencerte. Exactamente. Cuando digo no voy a la fiesta, no voy. Ahí está Fernando, que te lo diga. No va. No va, es muy especial. Especial. Pero al micrófono, Fer, si no, no te oyes. No, sí, no, no va. Es muy especial. No va. También es posible que hayas tenido, pues, algunos problemas con algunas mujeres. ¡Ay! ¡Alguno! ¡Con muchas! Veo que te gustan las mujeres normalmente dominantes, pero que te muestran su lado dulce, afectivo y de alguna manera que les guste dejarse apapachar muy seguido. Ah, sí, por supuesto. Y a quién no, ¿verdad? Que nos maltraten, pero que nos digan te quiero. Sí, fíjate que es bien soñador. Es un ascendente en Pisces. Y entonces él tiene esta peculiaridad de ser muy soñador. Tú eres una persona sensible, intuitivo y muy, muy servicial cuando la gente te cae bien. O cuando quieres a alguien. Tienes habilidades románticas, puedes ser demasiado fantasioso para conquistar a una mujer. El problema luego es que la chica se quede porque le muestra cierta estabilidad. Como que de repente tus cambios de humor no le gustan mucho. El problema es ese, que la chica se quede. Mientras sean pasajeras, pues, no hay bronca. Ahí vamos a estar. Tienes gran miedo al compromiso. La neta, sí, la neta. ¿Para qué te dice que no? Sí, sí, ¿verdad? Y aquí dice que gracias a tu ascendente en Pisces eres más bien relajado y desparpajado. O sea, como que tienes medio pereza y descuido físico, para que me entieras. Por eso es porque me estás viendo. No, aquí lo dice. Aquí está escrito. Si quieres la publicamos en redes sociales, para que todo el mundo sepa tus detalles. No, 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 no lo publiques. Yo nada más hablo de los que se pueden decir aquí. Puedes decir todo lo que quieras. Eres malo para alimentarte, ¿verdad? Malísimo. No, por ejemplo, no he comido en tres días. No, pero en serio, o sea, se ve que comes, eres melindroso, o sea, no cualquier cosa te gusta. No, sí, fíjate, sí me gusta casi todo. ¿Qué no te gusta? Casi todo me gusta. Siempre me preguntan qué no te gusta en comidas y no puedo decir algo que no me guste. Pero... ¿Cómo? O sea, no me alimento. O sea, no hay dinero para comprar comida. Puras sopas de esas instantáneas, ¿no? No, hasta eso, fíjate, me cuido de esas cosas. Fíjate que tienes, según lo que dice aquí, tienes una habilidad para hacer dinero, pero como que no es una de tus prioridades todavía en la vida. Después de los 40 es cuando te vas a empezar a preocupar por esta parte. ¡Zumaya, va a ser muy tarde, ¿eh? Júpiter, lo tienes en la segunda casa, que es la casa precisamente del dinero. Tú eres como un objeto de buena suerte para las personas que están a tu lado. ¡Oylo, óylo! ¡Valórame! ¡Que te cuiden! ¡Que te cuiden! ¡Que te me voy! Sí, fíjate que en el mundo de los negocios, tú vas a brillar por luz propia después de los 40 es cuando vas a empezar a hacer dinero en serio. Y sobre todo porque tú vas a ser un papá tardío. ¿Qué quiere decir esto? Que tus hijos van a llegar cuando ya estés un poco madurito. Obviamente esto es porque no quieres grandes compromisos. Tu sexualidad, aquí hay algo sumamente intenso con tu sexualidad. Dímelo por favor porque estoy preocupado con esto. Escúchenlo todas ustedes, Jival. Es que lo que sucede aquí es que tú eres del tipo de persona que piensa que el amor es universal. Pues el amor es universal o no. ¿Para hombres y para mujeres? Exactamente. ¿Para hombres y para... ¿Cómo para hombres? Para hombres y para... pues sí. O sea, ¿tú repartes amor para hombres y mujeres? ¿En qué? Estamos hablando de sexualidad. Sexualidad. Pues ahorita solo lo he repartido en mujeres. Hay un momento de tu vida en el cual vas a llegar a ser demasiado abierto de mente y puedes empezar a... Demasiado repartido. Repartido. Sí, puedes empezar a repartir de forma general. Bueno, compadre, yo creo que acá la dejaba. Siempre sí te dejo ir. ¿Qué estás insinuando, Fernanda? No, que tu sexualidad es muy abierta y que estás... No hay bronca mientras lo paguen. Que estás abierto precisamente a nuevas experiencias. Por ejemplo, tú sí podrías hacer un trío con mujeres o con hombres. O sea... Espera, espera. O sea, por ejemplo, que la chica comparta su sexualidad con otra mujer. O que comparta en la misma habitación la misma chica con otro hombre y tú también. Entonces, pues... Pues ¿por qué no? Hasta animales están invitados a la fiesta. Ya ves como sí, tiene una mentalidad abierta y luego dicen que no, caray. Demasiado. Sí, siempre está muy vivo, pero sobre todo funcionas después del mediodía. Los tinacos no se llenan antes. Y tienes mayor inspiración por la noche. Eso sí, definitivamente. Tus ideas más locochonas siempre salen por la noche. Disfrutas de la relación con tus hermanos en general y eres una persona que en el fondo tienes habilidades artísticas y eres un tanto refinado, aunque tu lenguaje tiende a ser muy áspero o muy común y corriente. Muy vulgar. Más corriente que común. Fíjate que tienes a Venus en Géminis. Esto hace que te guste la variedad y que quieras conocer todo tipo de gente. Viajar es una de las cosas que más te interesa hacer en la vida. Y te encanta conocer los mercados, ir así como que al centro de donde están ocurriendo las cosas. Te intrigan, te intriga lo que sucede tras bambalinas. No eres bueno para trabajar en situaciones donde te tengan que poner un uniforme, estés en un escritorio, ocho horas diario. Eso no te gusta, eso sientes que mata algo dentro de ti. Y siempre vas a tener posibilidades para que las mujeres te mantengan. ¿Siempre? Escúchenlo, trabajen para ganarse algo bueno. Las mujeres van a ser tu debilidad y hasta los 40 ellas te van a mantener a ti. Ya después tú tendrás que echarle muchas ganas. Paréntesis, dijo mujeres, ya no mencionó hombres. No, 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 espérate, espérate. Ahora que si me quieren mantener también. Pues no sé, Fer, ¿qué opinas tú? Pero que tenga una carterota, ¿no? Fer, ¿qué sigue, Fer? Vámonos a un corte y regresamos con un poco más de los boxtuberos. Hoy les tocó estar del otro lado. A ver, nada más un paréntesis, ¿hasta aquí cómo vamos? Pues ahí vas, más o menos, ¿eh? ¿Para qué te voy a decir que muy bien? Porque más o menos, ahorita vamos a aclarar algunas cosas. Regresamos con Fer de los boxtuberos para decirle también cómo es él y sacar al final unas cuantas cartas para ver cómo está la cosa. Conoce lo que el destino tiene para ti en Mística. En Mística, con los horóscopos de Fernanda Islas. En la mejor. Ha llegado el momento de irnos directamente con el segundo bloque de horóscopos, por supuesto. Vámonos directo con Libra. Es momento de dejar volar la imaginación y darte permiso de ser más atrevido a la hora del romance. Si estabas esperando que la persona que te interesa tome la iniciativa, ahora verás cómo logras dar pasos más y más concretos en el amor. Tu economía se ve ampliamente expandida gracias a un préstamo o dinero que te llega por medio de otras personas que confían en ti. Haz buen uso de esos recursos para que puedas devolverlos sin mayor complicación. Escorpión, tu mundo empieza a cambiar gracias a los movimientos astrales de los últimos días. Es tiempo de voltear a ver tu figura y sacarle partido a lo que tienes. Si notas que ha subido unos quilillos, ponte en un plan de acción desde ahora para que cuando llegue tu cumpleaños, luzcas una figura fenomenal. Tus ideas fluyen todas al mismo tiempo y en el mismo sentido y eso te hace resolver situaciones económicas muy favorablemente. Sagitario, el tránsito retrógrado de Marte está en su último día por tu signo y mañana lo dejará. Ello está haciendo que te cuestiones por cosas que no son tan relevantes y te sientas abrumado. Réstales atención a los ausentes y dedícate a los presentes. De ese modo tendrás mejor oportunidad de enfocarte en lo verdaderamente importante. Cuida también tu salud. El desgaste de días de cansancio acumulados están causando estragos en tu cuerpo. Capricornio, con tanta atención astral, este tiempo no está saliendo del todo placentero. Ármate de valor y no dejes que personas negativas critiquen tu proceder si ellos no tienen una vida mejor que la tuya. Entrarás en acción activándote y realizando más cosas de las que solías hacer por día. Tendrás encuentros sociales que te harán sentir cómodo, pero los acuerdos a los que puedes llegar serán muy positivos. Acuario, mejora tu actitud y mejorarán los resultados. Aprovecha tu talento para impulsarte en aquellas áreas donde tienes mucho por hacer. En el amor estás magnético y podrías atraer a tu vida justo lo que tienes en mente. Por ello, fíjate bien, ¿qué pides? Porque podrías convertirlo en realidad. Recuerda que estás en el mejor tiempo para la diversión pasajera, así que no asumas las conquistas como algo a largo plazo. Pisis. Recuerden, chicos, que tienen que checar su ascendente y su signo solar. En el caso de Carlos de... Sitch, cómo me cuesta trabajo decirle su nombre. Su apodo. Tienes que checar siempre tu signo de cáncer y tu signo de pisis en este caso. Si deseas que tu vida cambie, hoy es un día para tomarte un tiempo y meditar hasta donde de verdad lo deseas. Llegó el momento de hacer un balance natural y neutral en tu vida. Junto con los aspectos dominantes de tu horóscopo, te ayudará a ver claro aquello que parecía confuso. Aprovecha la mañana para tomarte tiempo y meditar personalmente para llegar a conclusiones precisas, sobre todo en objetivos de tipo económico. Vamos con música y al regreso seguimos aquí platicando con los boxtuberos que están del otro lado de donde normalmente ellos ponen a la gente. Mística es la mejor. Las estrellas y los astros en Mística Mística traen para ti los consejos de Astrología Astrología de Fernanda Islas En la mejor Bueno y ahora toca el turno a Fer A Fer que pues Fíjate Morrilla, en el caso de Fer vamos a hacer algo diferente. En el caso de Fer vamos a hacer lo que se llama su revolución solar. La revolución solar ¿Qué es eso? Es su horóscopo anual. Él acaba de cumplir años en abril 12 Él nació en abril 12 de 1990 Ok Y nació a las 2.30 de la tarde O sea que más directo va a ser ahorita Más sopas Bueno la situación es que vamos a hablar de su año Entonces vamos a hablar de futuro más que de pasado ¿Por qué no vamos a balconar a Fernando del pasado? Porque Fernando ya tiene su carta astral Entonces ya conoce todos los aspectos que yo iba a comentarle Pues eso ya lo sabe, ya lo ha leído, ya lo ha practicado De hecho Fer, tú sí has tenido experiencia en consulta O sea, ¿en alguna ocasión te ha sorprendido lo que yo te he dicho? Siempre Siempre, hasta uno va con miedo ahí a verte ¡Ay, qué feo! Con razón ya no lo veo por mi consultorio tan seguido No, no es cierto, pero sí sorprende ¿Hay algo que te haya dejado así como que hayas dicho No, no creo que esto vaya a pasar alguna vez que te lo dije y después pasó? Este Te puedes decir al aire, por supuesto Pues, yo sí recuerdo algunas veces, pero no sé si lo pueda decir Pues tú, suéltalo Suéltalo, déjalo ir Tipo box tuberos, sin filtro No, sí, en algún momento algunas cosas de la escuela ¿No has hablado más de una mujer? No, 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 algún fracaso ya en la escuela En la escuela, claro, en la escuela Las mujeres no, las mujeres no, él no está tan preocupado Bueno, vamos a ver cómo va a estar tu año Fíjate, este año tienes el ascendente Cada año, cuando vuelve a darse el momento en el que el sol transita En la misma hora en la que tú naciste El ascendente es diferente del día que tú naciste Porque los planetas ya se han movido Entonces, el ascendente del año nos marca cómo va a estar este año para ti Y dice que este es un periodo de expansión, de crecimiento y de buena suerte en general Tú te vas a sentir con un deseo de superar tus límites Y vas a dejar de lado tu idealismo Y te vas a empezar a sentir más atraído por cuestionar más Todo lo que tiene que ver con el poder Con las cosas que están como establecidas Pero al mismo tiempo te vas a debatir en medio de un camino En donde vas a tener que tomar decisiones Si vas para un lado o vas para el otro En cuestión de tus creencias y tus filosofías ¿Ok? Esto es importante La independencia la vas a querer acentuar Es muy posible que este año tú te tomes la decisión de viajar Y de hacer varias cosas a tu modo Y si ahora estás en un trabajo donde tienes cierta situación Que te está imponiendo un horario Que te está imponiendo cierta rigidez Vas a tratar de romper con ello Si no se puede negociar Vas a terminar cambiándote de trabajo y haciendo otras cosas Ya lo viste No te va a faltar ningún tipo de circunstancias de riesgo En donde vas a aprender de muchas equivocaciones Este año vas a estar aprendiendo lecciones bastante fuertes Es un año que te va a sorprender sobre los demás Porque te vas a volver más comunicativo Más alegre, más espontáneo Pero también, también vas a ser más desordenado Y vas a decirle a la gente que te quiere imponer un orden No quiero Es posible que este año te vayas a vivir solo ¡Guay! ¡Guay! ¿Qué decir que nos va a ir bien? Vamos a armar las pachangas Bueno y también este ascendente genera gran atracción a la aventura y la conquista Así que este año no te conviene tener una relación fija o seria Porque te puede encachar cuando andes de puntería ¡Más, lo sabía! De puntería ¡Qué asusto! Es un año en el cual, fíjate El año de puntería termina para la mayoría en agosto Pero tú te vas a seguir de largo hasta el próximo febrero De puntería De puntería sin nene ¡Viva la puntería! ¡Sí, nene! También el planeta Júpiter te hace una buena pasada Porque tiende a afectar tu cuerpo físico Así como vas a ganar dinero También vas a ganar peso y pesos ¡Má! No es cierto Recuerda que esto es a partir de tu cumpleaños Es tu culpa eso Una de las cosas es que la grasa se va a acumular más en el torno de las caderas La cintura y el hígado Puedes sufrir de excesos No hay una solución Claro, hacer ejercicio Del ejercicio que tengas que hacer Mueve la cintura, mueve la cadera Como tengas que ser A ver, Morri, enséñale cómo Como debe de ser Como Shakira Porque las caderas nunca van a mentir Bueno, también Si no te pones listo Este año te podrían tender una trampa Y podría haber una situación de matrimonio a la fuerza No puede pasar eso Tú que te consideras el inconquistable Podría haber un fallo en la manera como te cuidas normalmente Y podrían anunciarte un embarazo que después no se dé O sea O sea falso O sea simple y sencillamente Algo que se pierde en el tiempo Porque no veo que tengas hijos por el momento O sea, no en este tiempo Pero entonces Chantaje, ¿no? Exactamente Pero tú ya sabes que eres débil en ese sentido Ya lo sabes Y si ya lo sabes, ¿para qué te arriesgas? Sí, ¿verdad? También vas a mostrarte mucho más dispuesto a colaborar con todo el que te necesite Pero vas a tener mucho cuidado en la forma como te lo piden Si te lo piden amablemente vas a ser muy cooperativo Pero si te lo quieren imponer vas a mandar a freír espárragos a más de tres Es muy importante que bajo esta influencia Tú tengas claro que pueden ensombrecerte la vida Algunas situaciones que tienen que ver con mujeres Que van a ser tu principal conflicto Que se enteren unas con otras que andas ahí coqueteando Y también el hecho de que te pongan un cuatro Así que doblemente te sale Ten mucho cuidado Mucho relajo, ¿verdad? Así es Por otra parte tu hogar puede convertirse en un refugio o en una prisión Por eso vas a querer escapar de ello Vas a sentir que pues ya estás grandecito para estar viviendo con tus papás Y vas a querer migrar a otro lado Demostrándote a ti mismo y a tus familiares Que tienes la capacidad para salir adelante Eso es muy importante para ti, ¿eh? Ojalá, ¿no? ¿Quién no quisiera una casita? Bueno, veo aquí marcado que el sol viene en la quinta casa Y esta influencia anual produce un gran aumento en tu creatividad Y necesidad de expresarte por tu propia individualidad En otros años no te importó tanto figurar Este año sí te va a importar figurar Dentro de lo que son los aspectos creativos Y para ti va a ser muy importante Como seguir yendo más arriba de lo que ya han hecho Creo que esto no es lo único que van a hacer Creo que van a ser todavía más cosas Que van a sorprender a mucha gente Pero tienen que tener cuidado Y asimilar las experiencias de todo lo que ya han aprendido Lo bueno y lo malo Sobre todo, lo más cuidadoso aquí es no dejarse manipular por nadie Esto va en general para ti y para los que te rodean Porque veo aquí que pueden estar queriendo imponerte una línea O una filosofía, una forma de pensar O una forma de manejo A través de quererles comprar con cierto dinero Ya sea una marca Ya sea alguien que quiera ahí como que jalar agua a su molino Para... Por fin, no hay bronca Pero para después dejarlos fuera de la jugada Fuera del juego Así que sean inteligentes, sean inteligentes En este tiempo también te va a gustar Todo lo que tenga que ver con la rebeldía Principalmente después del mes de julio Vas a tener mucho más afán de rebelarte Ante situaciones establecidas Van a... Este aspecto astrológico de la conjunción del sol con urano Va a cambiar lo que es fundamentalmente El proceso de liberación de ataduras De todo tipo de ataduras Vas a tener una necesidad de aire y libertad Es muy probable que inclusive Llegues a pensar en irte a hacer cosas a otro lugar Distante, lejano En donde se viva la experiencia De una forma muy, muy especial Las posibilidades de viajar al extranjero Con situaciones que te llevan a proyectarte De una mejor forma son muy grandes Y vas a estar en el ojo del huracán Desde el principio de la revolución O sea, desde el principio de tu cumpleaños Hasta lo que será finales de este año Del que te estoy hablando Lo más importante es que necesitas hacer ejercicio Porque si no te vas a volver una persona de mente más lenta Y vas a desaprovechar muchas de las características que estás teniendo Hay una situación en la cual te vas a ver envuelto en un chisme Con una persona que tú quieres muchísimo Y esto puede llevarte a que tengas algunas consecuencias más adelante Porque esa persona podría romper un grupo que tienes Y que está siendo bastante emotivo y participativo para ti Entonces tienes que tener mucho cuidado Dejar las cosas en claro Y no darte la media vuelta Y decir, pues si eso quieres creer Créelo, es tu problema No, este año no puedes darte ese gusto Y también en el aspecto negativo Hay una influencia que es la luna en revolución con Géminis Esta influencia puede generar un poco de inestabilidad e indecisión Sobre todo en cuestiones de mujeres más grandes que tú Este año podrías estarte metiendo con mujeres más grandes que tú Que te gusten, que te sean atractivas Y que de alguna manera van a estar buscando atraparte Aguas Durante este año se produce un cambio en tu vida afectiva Y si no tienes pareja, entonces vas a encontrar muchas opciones Que van a ser solamente pasajeras Pero si ya la tienes, vas a romper con lo que tengas Así que, pues precisamente porque te pueden cachar en algunas circunstancias También, también vas a tener oportunidad de crear tu propio hogar Aunque este sea un poco móvil O sea, que quiere decir que te vas a estar cambiando de lugar con mucha necesidad En un coche O vas a estar durmiendo en un coche, exactamente Bueno, pues hasta ahí vamos a llegar con lo que viene tu año Algo muy importante Tienes que cuidarte mucho del agua este año ¿El agua? El agua puede ser uno de los principales lugares donde tengas problemas El agua y todo lo que tiene que ver con la corriente eléctrica Tus aparatos electrónicos pueden tener algunos perjuicios Puedes inclusive, si no tienes el cuidado de conectarlos en lugares muy, muy adecuados ¿El agua que me puedo ahogar o cómo? En el agua te van a pasar cosas que te van a sorprender Puede ser que estés cerca de la playa y tengas algunos malos eventos Porque este año te favorecen más lo que es la tierra Sobre todo las montañas Visitar lugares donde haya montañas o lugares que sean mucho más altos Vamos a ir a una pausa y regresamos con el tarot Vamos a ver qué tienen que preguntarnos ellos a nosotros Ponte en contacto con Mística Facebook Fer Islas Mística Ponte en contacto con Mística Fernanda Islas Boutique Calle 21 por 20 y 22 Número 102B Local 2 Colonia Insimna Teléfono 938 0502 Y bueno, ya hemos iniciado la parte de las preguntas Y todo esto lo van a ver ahí en el blog de los VoxTuberos Donde estarán comentando ampliamente qué es lo que pasa ¿Quieres hacer otra pregunta? Ya ahora sí al aire ¿Sago mis cartitas otra vez? Sí, tres cartas, por favor Ya sé que eran las primeras tres hace ratito fuera del aire Y preguntaste acerca de la salud De la salud Y ahí está Buenas noticias para ustedes, chicas Todo está bien Para ustedes, chicas Sobre todo las que ya pasaron Ahí está Tres cartas más ¿Qué quieres saber? Quiero saber Mira, yo no me he enamorado hace mucho tiempo Quiero saber si Si va a haber alguien Alguien indicada para mí Con la que me pueda revolcar todos los días No, bueno, eso es una cosa Y el amor es otra Bueno O sea, la pasión es una cosa Y el amor es otro, ¿eh? Bueno, veo aquí marcado que El problema es que para que tú te logres enamorar Tiene que ser una persona que cumpla demasiados requisitos Más allá de los que normalmente habías establecido Porque con los años te vuelves más quisquilloso Veo marcado que no es tan importante la silueta delgada Sino más bien curvilínea Te gustan las mujeres que sean curvilíneas Pero no demasiado Carnosa Carnosa Sí, tiene que tener mucho trasero y mucho delantero Eso es lo que te interesa Que haya de dónde agarrar Y también que sea muy maternal Muy protectora Pero al mismo tiempo muy agarrida Y que sea independiente Y que se maneje por si con razón no encuentras Con razón no encuentras Fíjate que el problema es que tú cuando sientes Que estás empezando a sentir algo importante por alguien Tú mismo sales corriendo Tú mismo tocas retirada Hubo una persona, una extranjera Que te movió fuerte el tapete Y la dejaste ir Pero ahí fue voluntariamente Tú te vas a relacionar a largo plazo Con mujeres que son más bien como del Caribe Son como caribeñas Como la mujer veracruzana, cubana Eso La mujer este, exótica Así, pero que te traiga bien, bien Pero que se sepa mover Porque si no ¿Para qué? A ti Las mujeres muy delgadas no te gustan No, no, no Niñas que se pongan a comer Pero si hola No, pero una cosa soy yo Y otra cosa son ellas Pues también a las mujeres les gustan Portachones Y cumplidores Una vez que prueban Tuétano, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, morrilla? Ya no les interesa la carne ¿Qué opinas, morrilla? Tú tienes más experiencia en guayabos El gusto de rompe género Si si a él se le gusta Le gusta carrosa, pues te agarre Bueno, pues ya sabes Así que no sigas buscando Ah, pues mira, ahorita Ni te puede presentar algunas comadres No, si ahorita ya le tiré el ojo No necesitas las comadres Oye, ahora vamos contigo, Fer Vamos contigo Vamos a ver ¿Qué quieres preguntar tú? Saco tres, ¿no? Si, te acercas el micrófono también Saco tres cartitas Ok, ¿qué quieres saber? Quiero saber Si van a haber viajes este año Bueno, ya te lo habíamos dicho En tu revolución anual Pero no este año A ver, ¿este año o no este año? A ver Sí, este año Este año Bueno, lo primero Lo primero que Es que tu año corre A partir de tu cumpleaños Tú realmente lo estás iniciando Entonces tú me estás preguntando Del 2016 Ok Si vas a viajar en el 2016 Hay dos planes Uno que tiene que ver Con situaciones muy cercanas Lugares donde ya has ido Y hay otro Que tienes que atravesar el mar Para poder llegar Veo ahí marcado Que sí vas a poder ir Sí vas a poder estar allá Hay tres cosas Que quieres hacer en ese lugar Uno, cuestionar el régimen Dos, conocer la mayor cantidad de mujeres posibles Y tres, algo que tiene que ver Con los coches Con los coches que últimamente se han vuelto Como tu fascinación Los coches viejos Ah, sí, un poco Sí, sí Entonces, pues por ahí va Seguramente será Por las coordenadas Puedes ir a Todo lo que tiene que ver Cuba Este Caribe A las islas de Haití A Jamaica A todos esos lugares Te llaman mucho la atención Nada más recuerda Recuerda No, pero allá no son negras Son mulatas Hay de todo Hay de todo, ¿verdad? Hay hasta güeras Sí, también hay güeras Y es muy importante Que tengas cuidado Con los lugares de mar No me voy a bañar No hay problema No, sí te puedes bañar Pero tengo mucha precaución Mejor dedíquete a conocer Otra parte de Cuba Las playas sí son bonitas Pero ve a otras cosas Profundo Ok Bueno, chicos De verdad ha sido un placer Tenerlos con nosotros este día Espero que para ustedes También haya resultado interesante Los veo muy tranquilos Eso me agrada Morrilla ¿Verdad que pensábamos Que iban a hacer algo más? No, hombre Con quién estaría tranquilo Junto a ti Experiencias Cuéntanos Conclusiones Pues la verdad Todo bien Yo siento que es todo Muy positivo el programa Siento que me voy a ir A trabajar tranquilo hoy No sé ¿Y para ti? Sí Pues nada Agradecer de nada más Porque pues sí Está atinado todo Casi todo lo que digo ¿No? Porque hay algunas cosas Como que hay que pulir Yo estoy ayudando a un consejo Me está retando Este Me está retando No, no, no ¿Sabes qué, morrilla? ¿Sabes qué, morrilla? Pítate Saca Saca El muñequito Vamos a clavarle los alfileres No, no, no ¿Sabes dónde le vamos a poner? ¿Sabes dónde le vamos a poner el primer alfiler? Para que no se pueda mover No, 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 por favor No, pero sí, muy, muy, muy Pítate, culebra, papá A ver, te voy a dar la oportunidad de que vuelvas a decirlo ¿Qué te pareció? Bueno, muy atinado todo Muchas gracias Gracias por los consejos Lo vamos a llevar a cabo Muchas cosas que pues ya sabíamos y reafirmamos hoy Muy, muy chido, muy chido No, ya hablando en serio Chicos, que sigan los éxitos Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación Y de verdad que sigan los éxitos Y ojalá pronto, pronto nos estemos viendo de nuevo En una nueva etapa Antes de los 40, por supuesto Sí, ojalá que nos vuelvas a invitar el otro año para ver Se portaron bien Para venir cada año ¿Se portaron bien? Sí, chance Chance y los invitamos de nuevo Deberías invitarlos un día a tu programa Que es más malandro No, hombre, imagínate cómo van a venir a las 6 de la mañana ¿Sí se levantan? Sí, nos levantamos Pero ella es egoísta Ah, yo sí Yo soy protagonista Protagonista Ya ves Bueno, pues muchísimas gracias Y a usted también por su amable compañía Recuerde que está disponible el podcast A partir de las 12 del día En nuestras redes sociales Y muy pronto Pues seguramente verá el video de los VoxTuberos Tengo miedo, morrilla Tengo miedo Yo soy Fernanda Islas ¡Sale, bye! ¡Shupi! La mejor presentó Lo mejor de los astros y las estrellas El mundo esotérico revelado Por Fernanda Islas En Mística La mejor presentó La mejor presentó Gracias.